¿Qué es el gobierno de los campesinos? Somos hombres y mujeres, aquí hay ganaderos también, que desde las 4 de la mañana estamos levantados. El sueño mío era de que un presidente se recordara que la subsistencia de un país depende especialmente de la agropecuaria, que es lo que nosotros nos hemos dedicado. A nosotros como ganaderos, como campesinos que queremos que el país progrese, que nuestro municipio eche para adelante, que nuestra población crezca y progresemos, la cosa nos va a cambiar. Según el presidente viene para acá. Y yo sé que donde el presidente va deja cosas positivas y buenas. Y nosotros tenemos la fe y la esperanza que de hoy para adelante, en este municipio, nos cambie por la visita del presidente.